Bien, listo. Chicos, nosotros habíamos visto en clases pasadas polígonos, ¿no? Un polígono era una figura geométrica que se formaba al unir tres o más puntos no colineales. Bien, hoy día vamos a empezar viendo el primer polígono. Este polígono, miren, tiene uno, dos, tres vértices, tres lados, ¿bien? Habíamos dicho, cuando habíamos visto polígonos, chicos, ¿se acuerdan que les dije que el número de lados, en todo polígono, no solamente en el que vamos a ver hoy día, en todo polígono, el número de lados, el número de vértices y el número de ángulos es el mismo. Igualito va a ser hoy día. Ustedes, si pueden ver alrededor suyo, deben ver formas de este tipo, triangulares. Alguna forma deben encontrar triangular, de repente se arregla, de repente un objeto que tienen. Bien, de lo que se trata hoy día es ver esta figura geométrica que se llama triángulo. ¿Qué cosa es un triángulo? Es aquella figura geométrica que se forma al unir tres puntos, ¿no? Tres puntos, acá están los puntos, miren chicos, tres puntos, un punto, dos puntos, tres puntos, no colineales, es decir, que no están en una misma línea, sino no fuera un triángulo. ¿Por cómo se llaman estas partes de una recta? Esta parte de una recta se llama segmento, ¿bien? Por medio de segmentos. Ahí está, miren, ahí están los tres puntos, los uno, los uno con segmentos y se forma la figura que se llama triángulo. Bien, vamos a empezar. Ustedes chicos, cuando toman la anotación de un triángulo, van a poner la figurita del triángulo y van a poner estas letras, ABC. Si acá fuera PQR, pondré triángulo PQR. Si fuera MNO, pondré triángulo MNO. Así se denota. ¿Listos? Triángulo ABC. ¿Cuáles son los elementos de un triángulo? Rápidamente, vamos a ver cuáles son los elementos de un triángulo. Los elementos de un triángulo, en primer lugar, tenemos los puntos. Esos puntos se van a llamar vértices, ¿ya? Vértices del triángulo. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Cuáles son esos puntos? A, B, C. ¿Listo? Bien. Aparte de vértices, ¿qué tenemos? Los lados. Los lados. ¿Cuáles son esos lados? A ver. A, B. Un lado. A, B. Ahí está. Con su rayita encima. B, C. El otro lado. B, C. Con su rayita encima. Y el último lado. A, C. A, C. Serían los tres lados. Tres vértices, tres lados. ¿Bien? Ahora vamos a ver los ángulos. Ángulos. Hay dos tipos de ángulos, chicos, ¿ya? Escuchen. Los que están dentro del triángulo se llaman ángulos internos. ¿Ya? Ángulos internos. ¿Cuáles son esos ángulos? Alfa, beta y theta. ¿Listo? Entonces tengo tres lados, tres vértices, tres ángulos, lo que les decía. Aparte, hay estos ángulos que son los ángulos exteriores, ¿no? Ángulos externos. Ángulos externos. ¿Cuáles son estos ángulos externos? X, miren, ¿no? Que está al costado del alfa que está dentro del triángulo. Este está afuera. X, Y y Z. X, Y y Z serían los tres ángulos externos. Bien, chicos. Aparte, hay otros conceptos que luego lo vamos a ver en una clase particular que se llama perímetro. Perímetro es la suma de los lados. ¿Ya? Perímetro es la suma de los lados. Y también veremos áreas. Pero eso lo veremos en otro capítulo. Bien, chicos. Estos serían los elementos de un triángulo. Vértices, lados, ángulos internos y ángulos externos. Bien, chicos. Hasta ahí es lo que es la definición. Vamos a ver la clasificación inmediatamente con un PPT. Clasificación de los triángulos. Bien. Vamos a ir a un PPT para ver la clasificación de los triángulos. Un ratito. A ver. Un ratito. La clasificación de los triángulos. A ver, por acá. Acá está. Listo. Bien. Bien, chicos. Observen ahí. Y vayan observando. Hernández, Verónica y Brown. Listo. Bien, chicos. La clasificación de los triángulos se pueden clasificar. Miren, escuchen bien. Según sus lados. Según sus lados se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. ¿Cuándo se llama equilátero? Cuando tiene los tres lados iguales. Miren, según sus lados se clasifican. Escuchen bien. Según sus lados, es decir, la medida de sus lados. La medida se clasifica en equilátero, isósceles y escaleno. Equilátero es cuando tiene los tres lados iguales. Isósceles es cuando tiene dos lados iguales. Y escaleno, cuando todos los lados son diferentes. Y también vamos a tener según sus ángulos. Clasificación de los triángulos según sus ángulos. Según los ángulos que tienen interiores, se clasifican acutángulo, cuando los tres ángulos son agudos. Acutángulo, cuando los tres ángulos son agudos. Rectángulo, ya lo conocen, ese triángulo es bien conocido. Cuando tiene un ángulo de 90 grados. Cuando vean ustedes este cuadradito, es porque es un ángulo de 90 grados. Y finalmente, octusángulo, cuando tiene un ángulo octuso. ¿Qué cosa es un ángulo octuso? Mayor de 90 grados. Bien, vamos a reforzar eso con la siguiente figura. Mira, miren chicos, miren, vamos a ver la clasificación, ya. Vamos a ver la clasificación según la medida de sus lados. Miren, acá tengo los lados. Voy a ver cuando tiene los tres lados iguales. Entonces pongo cuatro acá, miren. Cuatro, cuatro, cuatro. A ese tipo de triángulo se llama equilátero. Miren, cuatro, cuatro, cuatro. Según la medida de sus lados es equilátero. Vamos a ver cuando tiene dos lados iguales. Perdón. A ver, un ratito. Cuando tiene solamente dos lados iguales. Ahí, miren. ¿Cómo se llama? Triángulo isósceles. Tiene cuatro, cuatro y el otro lado dos. Miren chicos, observen lo siguiente. En este triángulo isósceles quiero que observen lo siguiente. Ya, quiero que observen lo siguiente. Este lado es cuatro y este lado es cuatro. Los ángulos que lo miran, miren, los ángulos que lo observan, tienen el mismo valor también. En un triángulo isósceles, a lados iguales, se va a observar ángulos iguales. Miren chicos, a este lado vale cuatro, el ángulo vale sesenta y ocho. Este lado vale cuatro, el ángulo también vale sesenta y ocho. Esa es una de las características, ya, del triángulo isósceles. Entonces ya tenemos triángulo equilátero y triángulo isósceles. Ahora veamos cuando los tres lados son diferentes. Perdón. Cuando los tres lados son diferentes. A ver. Bien. En ese caso, cuando los tres lados son diferentes, tres, cuatro y seis, se le llama escaleno. Acá está el nombre, miren chicos. Bien. Listo. Entonces, cuando los tres lados son iguales, ahí sale el nombre, equilátero. Cuando dos lados son iguales, como en este caso, se llama isósceles. Y cuando los tres lados son diferentes, ¿no? Cuando los tres lados son diferentes, se llama escaleno. Ahora vamos a ver según los ángulos. Bien. Vamos a ver según los ángulos. Bien. En este caso tenemos tres tipos. A ver. Este primer triángulo, ¿cómo se llama cuando los tres ángulos son agudos? Ahí le voy a decir cómo se llama. Acutángulo. Miren. Ángulos agudos porque son menores que noventa. Cuarenta, setenta y siete y sesenta y tres. Entonces, ese triángulo se llama acutángulo. Los tres ángulos son agudos. Ahora veamos al siguiente. Ya. Vayamos al siguiente. Vayamos al siguiente. Ya. Ahí, miren. Cuando un ángulo es de noventa grados, como el de acá, como el de acá, miren, el cuadradito, a ese triángulo se le llama rectángulo. Bien. Cuando un ángulo es de noventa grados, se le llama rectángulo. Los otros dos son agudos, miren. Los otros dos son agudos. Treinta y siete y cincuenta y tres. ¿Listo? Este triángulo rectángulo, acá, el famoso matemático Pitágoras, creó la famosa teorema de Pitágoras, que me dice que la suma de los cuadrados de los catetos, bien, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Estos, estos lados se llaman catetos. A ver, voy a señalar. Los lados, a ver, los lados que forman noventa grados, ya, el ángulo de noventa, se llaman catetos, ya, se llaman catetos. Y el lado mayor que mira al ángulo de noventa, a este ángulo, se le llama hipotenusa. Listo, chicos. Me falta un ángulo. Ya tengo, entonces, triángulo acutángulo y triángulo rectángulo. Ahora, vamos a ir, cuando tiene un ángulo, vamos a ver un ratito, a ver, perdón. Ya. Ahora sí, el último triángulo. Cuando esto de acá, a ver, perdón. Este de acá se llama triángulo, ¿cómo se llama, chicos? Acá está el nombre. Cuando tiene un ángulo mayor a noventa grados, ahí está ciento veinticuatro grados, se le llama triángulo octu, sángulo. Entonces, tiene un ángulo octuso, en este caso ciento veinticuatro, y los otros dos son agudos, catorce y cuarenta y un grados. Bien, chicos, entonces tenemos dos clases. Según sus lados, equilátero, isósceles y escaleno. Y según sus ángulos, octusángulo, rectángulo y, ¿cómo se llama el otro, chicos? Ahí está, este es de rectángulo. Y el otro sería triángulo acutángulo. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es lo que les quería mostrar, ¿no es cierto? Vamos a ver arriba, ahí está también la clasificación, ahí tienen poder los ejemplos. Bien, y ahora vamos a ver propiedades de los triángulos. Bien, chicos, lo dejamos un rato. Bien. Ya saben la clasificación, entonces, de los triángulos según sus lados. Estos, equilátero, cuando tiene tres lados iguales, isósceles, cuando tiene dos lados iguales y también tiene dos ángulos iguales. Y finalmente, según la medida de sus ángulos, se le llama acutángulo, cuando tiene los tres ángulos agudos, rectángulo, cuando tiene un ángulo recto de 90 grados, y octusángulo, cuando tiene un ángulo octuso. Vamos a ver ahora propiedades, propiedades de los triángulos. A ver, ¿cuáles son esas propiedades que son muy importantes? Nosotros habíamos visto polígonos, ¿no es cierto? Sabemos hallar suma de ángulos internos, suma de ángulos externos, ¿no? Y también habíamos hallado números de diagonales, todas esas cositas. Bien, vamos a ver la primera propiedad. ¿Qué pasa? Vamos a ver la primera propiedad. ¿Qué me dice la primera propiedad? Acá yo tengo un ángulo, vamos a ponerle alfa, beta y teta, del triángulo ABC. La primera propiedad me dice lo siguiente, chicos, atiendan. En todo triángulo, la suma de los ángulos internos, alfa, más beta, más teta, ¿a cuánto es igual? Es igual a 180 grados. ¿Listo? Esta sería la primera propiedad. La suma de los ángulos internos es 180 grados. ¿Qué quiere decir? A ver. Vamos a hacer un ejemplo acá. Quiere decir que si a mí me ponen acá X, acá me ponen 70, y acá me ponen 50. ¿Cuánto vale X? 180 grados. X más 70 más 50 es 180 grados. Y eso va a ser igual, acá yo tengo 120, y X por lo tanto va a ser igual, ¿a cuánto? 60. 180 menos 20 es 60 grados. Eso es cuando ustedes me den ese tipo de problemas. Así tienen que desarrollarlo. ¿Bien? Entonces, la suma de los ángulos internos es 180 grados. Miren, chicos, pero ustedes dirán, profesor, ¿y cómo así es 180 grados? A ver, cuando nosotros, le voy a dar tres maneras de saber por qué es 180 grados. Cuando nosotros vimos polígonos, había suma de ángulos internos. ¿Alguien se recuerda cuál era la fórmula de suma de ángulos internos? ¿Alguien se recuerda? Era 180 por N menos 2. ¿Se recuerdan? Eso era para cualquier polígono, de 3, 4, 5 lados. ¿Acá cuánto vale N, que es el número de lados? 1, 2, 3. Ah, ya, acá es 3. 3 menos 2, 1, por 180, 180. Ahí está, 180. Esa es una forma de saber por qué es 180. La otra, cuando hemos visto rectas paralelas, chicos, cuando hemos visto rectas paralelas, cuando hemos visto rectas paralelas, ya, yo estoy trazando una paralela acá, a este lado AC, L1, L2. Estos ángulos se llaman alternos internos, ¿no? Este, este que estoy marcando acá, con este, son alternos internos, y deben ser iguales. Entonces, este es Z, este es Z. Este es igual que este. Este también se llama alfa. Este de acá, por alternos internos, se llama alfa. Y todo esto es un ángulo llano. Quiere decir que alfa, más beta, más teta, porque esto es un ángulo llano, es 180. Segunda forma de saber por qué la suma de los ángulos internos es 180. ¿Listo? Ya están viendo. Ya están viendo dos maneras de ver por qué es 180. ¿Listo? Y la última. Chicos, la última es manual. Ustedes agarren un triángulo, dibujen un triángulo en una hoja, recórtenlo, y lo van a cortar, de cualquier forma, lo van a cortar en tres, ¿ya? Y cuando ustedes junten esos triángulos, cuando ustedes junten, ¿bien? Acá está alfa, ¿bien? Acá está alfa. Cuando ustedes junten esos triángulos, esos ángulos, perdón. Cuando ustedes junten estos ángulos, acá lo pongo teta. Miren, este ángulo teta lo pongo por acá. Teta, ¿ya? Teta. Y este que está acá, que ha sobrado, cuando yo lo voltee, va a encajar justo acá. Y acá va a estar el ángulo beta. Y entonces, todo este ángulo es 180 grados. Alfa más beta más teta, 180 grados. Eso lo pueden hacer de forma manual. ¿Ya? Hay tres maneras de ver, chicos. Geometría es construir. Geometría es construir. Y hay formas, tanto matemáticas como manuales, de donde ustedes pueden demostrar que la suma es 180. ¿Listo, chicos? Ya está. Ya sabemos, entonces, de dónde, por qué sale 180. ¿Ya? Ya sabemos por qué sale 180. ¿Listo? Ya sabemos. Vamos a la segunda fórmula. Esto, entonces, la suma de los ángulos internos. A ver, estoy en la hora. Vamos a ver el ángulo externo. Miren, chicos. Miren. Miren. Yo tengo acá alfa y beta en el triángulo ABC. ¿Ya? Alfa y beta. Y este ángulo, como hemos visto al inicio, a este ángulo, a este ángulo, perdón, a este ángulo se le llama ángulo exterior. Le voy a poner X. ¿No? ¿Se acuerdan que los ángulos exteriores eran X, Y, Z? Bien, ¿qué me dice la siguiente propiedad? Que un ángulo exterior X, un ángulo exterior X, siempre va a ser igual, a ver, perdón, X, va a ser igual a la suma de los ángulos interiores que no están junto a él. Porque acá está el teta, ¿no es cierto, chicos? Acá está teta, ¿no es cierto? Ya. Mira, a teta no lo toco. Este ángulo exterior que está pegado a teta es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Quiere decir que X es igual a alfa más beta. ¿Listo? Esto también se prueba. Todo lo que estoy haciendo se prueba, chicos. Pero por falta de tiempo no lo voy a probar. Pero, como les dije, geometría es construir. Esto también se prueba. ¿Listo? Entonces, el ángulo exterior es igual a la suma de los... Vamos a ver un ejemplo, miren, chicos. A ver, yo tengo acá X. Esto vale 110. Y esto vale 30. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? 140. Claro, se suma nada más. Hemos dicho que este ángulo exterior, este es un ángulo exterior, es la suma de los dos ángulos internos. Claro, acá debería estar... ¿Cuánto es acá? 140, acá debería ser 40, ¿no es cierto? Sí, completo. Porque hemos dicho que la suma de los ángulos internos. Ya. Pero este X es la suma de estos dos, ¿ya? Este no lo toco. La suma de los dos ángulos interiores que no están a su lado del ángulo exterior. Bien, ahí tienen ejemplos. ¿Ya? A ver, ¿y cuánto sería en este caso? A ver, ¿cuánto vale X? En este caso, X. Si esto vale 80, y esto vale 130. ¿Cuánto vale X? A ver, ¿quién me dice? 50. ¿Ah? Esto vale 130. ¿Cuánto vale X? 3, 4, 5. ¿Cuánto, eh? ¿Cuánto? 50. ¿Cuánto? ¿Cuánto, claro? Claro, 50, porque la suma de estos dos es igual a él. Entonces, 80 más X es igual a 130. Para que esto sea 80 más 50, 130. Bien, el valor de X entonces es 50. ¿Listo? Listo, chicos. Bien. Vayamos a la tercera propiedad. Ya tenemos dos propiedades. Tercera propiedad. La tercera propiedad se habla de la suma de los ángulos, de los ángulos externos. ¿Ya? La suma de los ángulos externos. Vamos a poner acá el ángulo XY y Z. Estos son ángulos externos. ¿Qué me dice la propiedad? Que la suma de los ángulos externos es igual... Chicos, ¿se recuerdan en polígonos? Cualquier polígono, la suma de los ángulos externos, ¿cuánto era? ¿Quién se recuerda? A ver, en polígono. 360. 360. Ajá, muy bien. Y pregunto, ¿el triángulo es un polígono? ¿Sí? Claro, es el menor de los polígonos. Entonces, la suma es 360 grados. ¿Ya? La suma de los ángulos externos es 360 grados. Siempre va a ser así. Y no solamente en el triángulo, en el cuadrilátero, en el pentágono. Habíamos visto que la suma de los ángulos externos es 360. Entonces, tenemos tres propiedades. Suma de ángulos internos, 180. Ángulo exterior, la suma de los ángulos no adyacentes a él. Y la suma de los ángulos exteriores, que están fuera del interior del triángulo, 360 grados. Y voy a poner una cuarta, pero lo voy a poner como ojo. ¿Ya? Voy a poner como ojo. Ojo. Hace un rato, hemos visto la clasificación de los triángulos, ¿no? ¿Este triángulo cómo se llama? Este triángulo, cuando le ponen dos rayitas iguales, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese triángulo? Isóceles. Isóceles. Isóceles, claro. Cuando ustedes, chicos, a todos les digo, a todos, cuando ustedes vean rayitas así, es porque le están diciendo que vale, por decir, 8 centímetros, 8 centímetros. Puede ser 15 centímetros, 15 centímetros. Puede ser 20 metros, 20. Cuando vean rayitas así, o de repente dos rayitas, pero las cosas que sean dos rayitas, dos rayitas, les están diciendo, escuchen bien, les están diciendo que son iguales. ¿Ya? ¿Qué dice esta tercera propiedad? Voy a ponerlo entre comillas. La tercera propiedad dice lo siguiente. Alados iguales, ángulos iguales. Alados iguales, ángulos iguales. ¿Qué es eso, profesor? No entiendo. En antes del C-Severa, lo C-Severa cuando hicimos la clasificación. ¿Qué significa? Yo tengo dos lados iguales. Ah, ya. Acá ya hay tres ángulos, ¿no? Acá hay tres ángulos. El ángulo que yo miro al lado, y el otro ángulo que miro a eso, ¿qué dice acá? Son iguales. Quiere decir que este es alfa, y este es alfa. Alados iguales, hay ángulos iguales que lo miran. ¿Ya? Este puede ser de repente, esto vale 40 grados, este también vale 40 grados. A ver, un ejemplo. Un ejemplo. ¿Qué tal si yo les doy así? Les doy así, y les digo que esto mide 50 grados, y me dan esto X. ¿Cuánto vale X? 50. 50. Claro, porque hemos dicho que alados iguales, ángulos iguales. ¿Bien? Alados iguales, ángulos iguales. Alados iguales, ángulos iguales. Para eso les sirve. Y este triángulo es importantísimo en geometría. Porque cada vez que yo vea, en un problema, un triángulo que tiene dos lados iguales, lo primero que debo hacer, es colocar los ángulos iguales. Lo primero que debo hacer. Eso es muy importante, que sepan esta propiedad. O si no, también, chicos, al revés. Al revés. Al revés también vale. A ver, al revés. a ángulos iguales, lados iguales. Al revés también vale. Es decir, a ver, me van a decir cuánto vale. A ver, si yo tengo este triángulo, ¿ya? Si yo tengo este triángulo, este vale, vamos a decir, 70 grados. Este también vale 70 grados. Esto vale 9 centímetros. 9. ¿Cuánto vale? 9. ¿Cuánto vale el lado X? 9. 9. 9. 9. 9 también, porque hemos dicho que a ángulos iguales, lados iguales. ¿Ya? A ángulos iguales, lados iguales. También vale lo contrario. ¿Listo, chicos? Bien. Vamos a ir a la prueba. ¿Ya? Vamos a ir a la prueba. ¿Bien? No, no, todavía tenemos 5 minutos. Vamos a hacer más ejercicios. Todos al libro. Todos al libro. Página. A ver. Libro de actividad es todo. Página 81. Rapidito, hijos. Página 81. Libro de actividad es página 81. Página 81. Vamos a hacer la primera pregunta. Ya, la primera pregunta, chicos. Vamos a la primera pregunta. Todos ya están con su libro. A ver, primera pregunta. revisa y haya el valor de X. Ahí tengo un triángulo, ¿no? Tengo este triángulo, la número 1. Tengo este triangulito. A ver, acá lo tengo. ¿Alguien ya lo hizo? Y acá tengo así. ¿Alguien ya lo hizo? Para que me ayude. ¿Cuánto sale? Sí. ¿Acá es X? 59 centímetros. ¿Cuánto? 59 centímetros. 59 centímetros. Muy bien. Perdón, perdón. ¿Cuánto dijiste? ¿Cuánto dijiste? 59 centímetros. No. Se está hablando de ángulos. ¿Cuánto vale X? 4. 39. ¿Cuánto? 9. 59. 39 centímetros. 39. Tampoco. 39. 1 de los 2. 9. A ver, chicos. Esto vale 41. ¿Este qué ángulo? ¿Cómo se llama este ángulo? Ángulo exterior. Y hemos dicho que ese es igual a la... 40. Profesor, no es 9. Es 80. 80, no 89. Perdón, perdón. Ya, estaba bien la respuesta entonces. Disculpen, ¿ah? A ver, entonces, esto era X más 41. Está bien lo que me dijeron. 39. Ya. Este pasa a restar y X vale 39 grados. Esa sería la respuesta, chicos. A ver, rápidamente copien en su libro. Este es ángulo exterior. Estoy aplicando la propiedad. El ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos internos. ¿Ya? X más 41 grados. 9. Muy bien, muy bien. 39 era la respuesta. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Una más. Una más y empezamos. La número 2. ¿Cuánto sale? A ver, ¿quién me dice? La número 2. Acá tengo 100. 3X. Y 7X. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto vale X? 8. 8. 8. 8. Vamos a ver. 8. 8. 8. Más 3X. Más 100. Es igual a 180. Porque hemos dicho que la suma de los ángulos internos, este pasa acá a 80. 10X. Y X vale 8 grados. Muy bien. Ya. Todos vayan a Socrative. Socrative. Inicio. Estudiante. Ya. Todos a Socrative. A ver, ¿todos? Todos a Socrative. Chicos, ¿todos a Socrative? ¿Bien? ¿Todos ya? Socrative. So. Inicio. Estudiante Suárez 2020. Ya eso deben tenerlo en la cabecita. Profe, yo lo iba a hacer alto cuando estábamos en... Ya. Estamos haciendo... Yo ya estaba esperando, pero lo estoy haciendo ingresar y no... No se une. Lo hago ingresar a cada rato. Ya. Vamos a Socrative. Yo me voy a Socrative. Todos vayan ingresando su nombre. ¿Ya? ¿Ya están todos listos para empezar? ¿Todos ya? Ya. A ver. Listo. Empezamos. Ahí está. Ya empezamos. Son cuatro preguntas. A ver, todavía no ingresa nadie. Ahí está Ángel, Vilches, Adrián Salazar, Esmeralda. Háganlo tranquilos. Tienen cinco minutos para hacerlo. No me deja entrar. ¿A quién habla? ¿A quién habla? Grecia. Grecia. Vuelve a digitar lo mismo. Socrative.com, inicio. Bórralo y vuelve a entrar, hijito. Todavía hay tiempo. Ah. Pon Socrative.com. Muy bien, Adrián Salazar. La primera bien. No me dejaron. A ver, vayan... Uy, la segunda mal, Adrián. Este está... Matías Carrera. De nuevo, más la primera. Matías Carrera. Nadie se apura. Ten cuidado con lo que está marcando. A ver, ¿quién más no ha ingresado? Pongan Socrative.com. Ahí está. Bien. Socrative.com. Inicio Estudiante de Suárez 2020 y luego van a colocar su nombre. A ver, vamos a ver cómo están. Se equivocó también Masao. Se equivocó Esmeralda. La primera pregunta. Muy bien, David Noriega. Tres preguntas buenas. Todas bien contestadas. Te falta una nomás. Muy bien, David. Muy bien, excelente. Tu participación es excelente. Muy bien, Luciana Torres. Más dos buenas. Lucianita. Profesor, no me dejan entrar. José Benjamín. Te has equivocado ya en dos, hijo. ¿Quién no ha entrado? Yo, profesor. Luciana Cruz. Ya, Lucianita. Ingresa a Socrative.com y ahí tienes que poner inicio. Muy bien, Adrián. ¡Muy profesor! Me salió error. Ya, vuelve a entrar. Vuelve a entrar. Ok. Profesor, yo estoy en inicio. Ya, ya. Inicio. Estudiante pones. Marcas estudiante. Das click. Y de ahí te va a salir un cuadrito. Pone Suárez 2020. Se equivocó Renzo Matías. La segunda. Muy bien. Ovec. Tres buenas. Muy bien. Rodrigo Quispe. Tres buenas. Muy bien. David Noriega. Tres buenas. Muy bien. Gabriel Sagástegui. Tres buenas. Muy bien. Grecia. Tres buenas. Akemi empieza, hija. Todavía no empiezas. Akemi. Muy bien. Tres buenas. También hay otro que ha puesto tres buenas. Le falta la última. Excelente. Uy, te equivocaste de nuevo, Renzo. Uy, se equivocó. ¿Quién ha entrado ahí que no tiene nombre? Hay alguien que no tiene nombre que de nuevo. Uy, se equivocó la última, David. David se equivocó la última. Se equivocó la última, Luciana. A ver, ¿por qué se están equivocando en la última? A ver, luego voy a ver. Se equivocó en la última, Rodrigo. Se equivocó en la última también ahí. Profesor, profesor, creo que no está la respuesta. Ya, voy a ver. Si no está la respuesta, solamente le califico sobre las tres primeras. Ya, no se preocupen. Después voy a abrir. Ya, voy a abrir luego. Uriel se equivocó la segunda. Muy bien. Ángel Vilches, todas buenas. Profesor, ya volví a entrar. Ángel Vilches ha hecho todas buenas. Entonces, profesor, Marco, cualquiera. Voy a ver. Voy a ver. No, resuelvan. Voy a ver. Al final de la prueba voy a ver. Muy bien, muy bien. Ahí contestando. Profesor. Profesor, ya terminé ya. Ya. La mayoría se ha equivocado en la última. Voy a ver si está mal y no lo elimino. A ver, falta. A ver. Akemi, te falta responder tres. Apúrate. Profesor, ya terminé. Profesor, ¿sabe usted por qué no respondió la anterior? Por mi internet. Algo le pasó. Profesor, ya la terminé. Lo descanso. Apague el micrófono. Masao, te faltan tres preguntas, Masao. No, profesor, ya la terminé. Ya terminé, pero me saqué 50-50. Masao, ¿por qué tiene dos entradas ahí? Yo les he dicho que deben tener una sola entrada. Es que se me salió, profesor. Es que se me salió, profesor. Es que se me salió, profesor. Es que se me salió, es que se me salió, también 100%. Es que se me salió, profesor. Me pareció, me pareció horror. Vilches, 100%. Ya. Apúrate, Masao. Perdón. Apúrense, Akemi. Ángelo tiene tres buenas. Me falta la última. Profesor, profesor. Ángelo también tiene 100%. Profesor, en la última. Apúrate, Akemi. Apúrate, Akemi. Esmeralda. Apúrate, Akemi. Profesor, en la última. Un ratito, un ratito, hijo. Yo voy a revisar la última pregunta nomás, pero ahí veo que hay varios que han contestado bien, 100%. Profesor, a mí no me dejan entrar. Ya, un minuto. Un minuto y terminamos. Profesor, en la respuesta, en la última respuesta. Todavía no hables, no hables todavía. Yo voy a revisar después, marquen nomás. Salía 124, pero no está la opción. Ya, yo voy a ver, voy a revisar. No digas nada. Yo puse el número más cercano, 124. No, yo voy a revisar ahorita. Muy bien. Matías, la última pregunta. Bueno, en esta clase ya te has puesto bien. Matías, has hecho tres buenas. Muy bien. Matías Carrera. Yo estaba asustado de que sacara mal. Ya. Bien. Apúrate, Akemi, la última. Apúrate, Joté Cotrina, la última. Especial, no entendí la última. ¿Me la puede explicar? Ya, ahorita ves. Ya, que terminen yo les explico. A ver, terminen. Muy bien, 100% Akemi. Ángelo Bautiza también 100%. Gabriel Sagástegui 100%. Grecia Figueroa 100%. Uy, se equivocó en la última, Xiomara. Listo, terminamos. Ya, voy a cerrar. Me equivocé en una. Cierro. Ya, voy a ver la última pregunta. Ya voy a ir a la prueba. Ya cierro. Y le voy a compartir. Ya, le voy a compartir esa. Ahí está. Le voy a compartir. Un ratito. Un ratito. Le voy a compartir esa última pregunta. Que según ustedes, está mal. Voy a ver. Ya, la primera pregunta era fácil, ¿no? Los triángulos, un subsángulo es acutángulo, rectángulo y octusángulo. Y ahí está, chicos, ¿ah? Para que vean por qué se equivocaron. En la segunda pregunta. El triángulo y soces es aquel triángulo que tiene dos lados de igual medida. Verdadero, ¿no es cierto? Eso era verdadero. La suma de la medida de los ángulos de un triángulo son... Uy, ese era facilito. Ya no sé cómo se puede equivocar. 180. Perdón. Un ratito. A ver, a ver, a ver. Un ratito. Profesor, no lo muestre. ¿Por qué no puedo copiar? La cuatro. La cuatro. X es igual a la suma de los dos. Cuatro, ciento veinticuatro. Ah, ya, ya. Profesor. Ya, ya. A ver, a todos, a todos, la tercera pregunta no se va a considerar, chicos. ¿Ya? Era ciento veinticuatro. Profesor, ¿cuánto vale? Seventa y cinco por ciento si la persona... Ya, solamente se va a considerar las tres primeras preguntas. Ya, solamente se va a considerar, chicos, las tres primeras preguntas. ¿Cuánto vale setenta y cinco por ciento? Ya, chicos, entonces, si yo veo el cuadro... Pero ese profesor me equivoqué. Un ratito. Si yo veo el cuadro, voy a ver el cuadro, chicos. Voy a ver el cuadro. ¿Ya? De lo que han hecho. Profesor, ¿cuánto vale setenta y cinco por ciento? Señor, divines. Un ratito. Voy a ver el cuadro. A ver, voy a ver el cuadro. Ya. Bueno, ya no sale las tres. Ya no, en este cuadro no sale. Ya, pero solamente le voy a calificar, chicos. A ver. Ya van para despedirnos. Solamente le voy a calificar sobre las tres primeras. Los que han hecho las tres primeras buenas tienen cien por ciento. ¿Ya? Listo, ya tienen AD. Los que han hecho dos buenas tienen A. Y los que han hecho una buena, voy a ver cómo le pongo. ¿Ya? Y los que no hacen ninguna, los que se han equivocado en tres, será C. Entonces, sobre las tres primeras voy a calificar. Listo, chicos. Nos vemos. Recuerden que esta semana vamos a tener una reunión. A estudien. Les voy a mandar hoy día su clase. Estudien, repasen. Y, como siempre, felicitar a aquellos estudiantes que siempre están atentos a la clase. Nos vemos, chicos. Los quiero mucho los extraños. Chao, chao, chao. Nos vemos, chicos. Chao, 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 chao. Nos vemos hasta mañana. Chao, chao, chao.